Hola a todos, ¿qué tal? Yo soy Mari y bienvenidos al canal La Biblioteca de Lisbeth. Esta semana vengo a hablaros de algunas novedades que me leería si tuviera ganas de leer. Hola a todos y a todas, ¿qué tal? Estaréis preguntándoos qué hago con esta pinta. Estoy en pijama, es que grabamos esta mañana el vídeo pero tenía muy mal sonido y tampoco estaba la imagen bien, así que estoy grabando ahora otra vez, pero ni me voy a pintar, ni me voy a vestir, porque es ya un poco tarde. Hoy vengo a hablaros de algunas novedades que yo me leería si tuviera ganas de leer. Son novedades que han salido este mes de noviembre, tienen muy buena pinta y yo las esperaba con mucha ansia, pero estoy de parón lector total y absoluto, no tengo ninguna ganas de leer. Es más, los libros que me he leído en noviembre no me han gustado absolutamente nada y eran libros que quería leer. Para haceros una idea de lo mal que estoy, he leído a Rupi Kaur y no he sentido nada, ni bueno, ni malo, ni regular. No me ha gustado nada el libro, tengo que volverlo a leer porque ya os digo, estoy de una apatía literaria horrible. Entonces, más que novedades literarias que me leería, son novedades literarias que yo me leería pero que ahora mismo me dan una pereza máxima. Bueno, el primer libro del que quería hablaros es La hija del relojero de Kate Morton. Es un libro al que le tenía muchísimas ganas. Kate Morton es una escritora que a mí particularmente me encanta, que me gusta muchísimo. No he hablado nunca de ella en el canal, no sé por qué. Y un día de estos le dedico unas palabras y le dedico un vídeo porque sus novelas son muy entretenidas. Siguen más o menos siempre la misma estructura. Hay un misterio en el pasado y ese misterio se resuelve en el presente. Están estructuradas en dos planos temporales. Tú vas viendo un poco cómo se van entretejiendo esos dos planos temporales para llegar a la resolución de la historia. La verdad es que este libro pinta bastante bien, cuenta la historia de un grupo de artistas que a mediados del siglo XIX en verano deciden retirarse a una casa para disfrutar del verano, de su amistad, de crear y de explotar su creación. Pero al final de aquel verano todo termina torciéndose. Al final una mujer acaba muerta, otra acaba desaparecida. Y años más tarde un archivista de Londres encontrará una serie de objetos y una serie de papeles que tienen mucho que ver con el misterio que sucedió en aquella casa y aquel verano. La verdad es que tiene una pinta maravillosa, la portada es preciosa y si queréis conocer un poco más de este libro en profundidad y un poco más de King Morton en profundidad, os dejaré una reseña que Isa hizo hace un par de semanas en su canal, muy chula, hablando en profundidad del libro, sin spoilers, y hablando también de la autora y aportando muchos datos curiosos del momento histórico en el que está encuadrado el libro. Otra novedad a la que tenía muchísimas ganas y de verdad si no estuviera en un paro lector total ya me la habría leído es el nuevo libro de Brandon Sanderson que es el inicio de una trilogía. Ya sabéis que a mí no me va nada la ciencia ficción ni la fantasía y que las trilogías me agobian mucho, pero estamos hablando de Brandon Sanderson que es un dios todopoderoso de la literatura y yo la verdad es que si hubiera tenido ganas de leer y me encontrar en otro momento este libro yo ya lo tendría más que leído. El libro se llama Escuadrón y como os he dicho es la apertura de una nueva trilogía, tiene una pinta maravillosa, nos va a presentar una historia en la que la Tierra está completamente asolada, ha sido asolada por los alienígenas y está a punto de desaparecer y los héroes de esta trilogía son los pilotos, que son los que se encargan de luchar y de pelear contra los alienígenas. La verdad es que tiene una pinta fantástica, la protagonista va a ser una mujer, una chica que quiere ser piloto, pero que se ve coartada siempre por el recuerdo de su padre, que fue un piloto muy famoso que cayó luchando contra los alienígenas. La verdad es que tiene una pinta fantástica, tiene pinta de tener muchísima acción y una trama muy ágil y la verdad es que yo a este le tendría muchísimas ganas si tuviera muchas ganas de leer. Otro libro del que me gustaría hablaros es La reina roja de Juan Gómez Jurado. Descubrí a este autor hace ya un par de años con su novela Cicatriz. Es un autor altamente adictivo y que os recomiendo muchísimo y en este libro nos va a contar la historia de Antonia Scott, que es una mujer que tiene una inteligencia privilegiada y que gracias a ella ha conseguido salvar y ayudar a decenas y decenas de personas. Esta inteligencia también la ha hecho perderlo todo y ahora vive recluida en un piso en lavapiés, vive sola y no tiene ninguna intención de volver a salir de ese piso. El otro protagonista de la historia será un policía, un policía honrado, pero que en este momento está suspendido de empleo y sueldo, se ha visto envuelto en una trama muy oscura y un día recibirá la visita de un desconocido que le pedirá por favor que localice a Antonia, que la saque de su casa y que intente conseguir que con su inteligencia vuelva a ayudar a las personas. Y a cambio de esto, él limpiará su nombre y lo sacará de la trama oscura en la que está metido. La verdad es que es una novela que pinta de maravilla, el formato digital está a un precio buenísimo, creo que son 4 euros el formato digital y la verdad es que tiene pinta de ser altamente adictiva. Ya os aviso que Juan Gómez Jurado hay que leerlo cuando tienes tiempo de sentarte a leer porque es altamente adictivo, es leer una página y otra y otra y otra sin parar. Y la última novedad de la que me gustaría hablaros y que me encantaría leer si tuviera ganas de leer es El Castillo Ambulante. En este caso no es una novedad, es una reedición. Se va a reeditar por nocturna la trilogía completa porque ya sabéis que esto es una trilogía entera de fantasía. A mí desde luego la que me llama la atención es la primera parte, que es El Castillo Ambulante, que tiene una portada y además esta edición viene con material extra, tiene una nueva traducción, incluye una entrevista con la autora y también hay ilustraciones y material gráfico extra. La verdad es que tiene una pinta maravillosa. Si no habéis leído El Castillo Ambulante seguro que conocéis la historia a través de la película de Miyazaki. La trama arranca cuando la bruja del páramo hechiza a Sophie y la convierte en una anciana. Sophie irá en busca del castillo ambulante del mago Houl para ver si Houl puede ayudarle a deshacer ese hechizo y a convertirlo otra vez en una jovencita. Ella irá buscando el castillo, el castillo ambulante de Houl que tiene atemorizado a todo el pueblo en donde vive porque en el castillo no solamente es un castillo que se va moviendo por el campo sino que vive un demonio de fuego y el mago Houl es conocido también por robarle el corazón a las jovencitas. Tiene una pinta maravillosa y yo de verdad me la leería si tuviera ganas de leer. Pero es que no tengo ninguna ganas de leer. Esto ha sido todo por esta semana. Espero que os haya gustado el vídeo y que os haya gustado mi pijama. Y recordad que la semana será más corta y menos dura de lo que parece si la pasáis con maravillosas lecturas. Un besito y adiós.